Voy a relatar la historia de un amigo conocido como Pino Un hombre que ha superado cada obstáculo que surge en su camino Nació en el 74 en Santa María de los Ángeles, Jalisco Es amigo del amigo y de muy joven se fue para Estados Unidos A California llegó con las ganas de estudiar, con la idea de algún día progresar Uno pone, Dios dispone y un mejor plan la vida le va a enseñar A Minnesota se fue con las ganas de crecer y lo han logrado Trabajando ahí en el roof y logró todo lo que él había soñado Le perdió duro y macizo y con mucho compromiso fue escalando Hoy tiene una compañía de la actividad que tanto le ha dejado El apoyo de su esposa y el cariño de sus hijos motivaba a lograr el objetivo No se olvida de su gente, siempre tiene bien presente Las anima a su ranchito tan querido Cada año vuelve a su tierra a celebrar con su raza y con su gente Él hace una cabalgata y con la banda siempre les pone el ambiente Disfruta pa' hacer en reser y en sus buenas camionetas se divierte Y a pesar de lo que tiene a sus padres siempre los lleva presentes Disfrutando de la vida donde quiera se le mira Su esposa Cati y toda su familia Agradecido con su hermano y también con el Daniel Él con papi no siempre cuenta con él